La fallida cita sexual de Flor Peña Florencia Peña contó, sin pudor, que tuvo un fallido encuentro sexual con un ex novio y sorprendió a los televidentes. La actriz fue una de las invitadas a Podemos Hablar y reveló los detalles de aquella cita, que aún recuerda porque terminó muy mal. ¿Qué pasa con el micropene? Hablemos del micropene. Esto que me pasó a mí es tremendo. Hay que ir a los bifes porque es como que perdes tiempo. ¿Qué pasa con el micropene? ¿Qué pasa con el micropene? Hubo mucho chape hasta que llegó el momento. No fue una cuestión de voluntad, expresó con humor y sin dar nombres. ¿Qué pasa con el micropene? Y continuó, le tuve que decir esto no arranca. ¿Qué pasa con el micropene? ¿Qué pasa con el micropene? ¿Qué pasa con el micropene? Fuimos a la ducha, a la cama. Nos gustábamos mucho y yo por dentro pensaba que no había forma que eso prospere, excepto que se compre una prótesis. ¿Qué pasa con el micropene? Fuimos a la ducha porque él me dijo que el miembro se engrosaba y se lo seguí, al juego, pero pasaron tres horas y bueno. ¿Qué pasa con el micropene? ¿Qué pasa con el micropene? Me tendría que haber dicho que había un temita. O se tendría que haber destacado con otra cosa, concluyó entre risas. ¿Qué pasa con el micropene? Florencia Peña contó, sin pudor, que tuvo un fallido encuentro sexual con un ex novio y sorprendió a los televidentes. ¿Qué pasa con el micropene? La actriz fue una de las invitadas a Podemos hablar y reveló los detalles de aquella cita, que aún recuerda porque terminó muy mal. ¿Qué pasa con el micropene? Esto que me pasó a mí es tremendo. Hay que ir a los bifes porque es como que perdes tiempo. ¿Qué pasa con el micropene? Hubo mucho chape hasta que llegó el momento. No fue una cuestión de voluntad, expresó con humor y sin dar nombres. ¿Qué pasa con el micropene? Y continuó, le tuve que decir esto no arranca. ¿Qué pasa con el micropene? ¿Qué pasa con el micropene? Fuimos a la ducha, a la cama. Nos gustábamos mucho y yo por dentro pensaba que no había forma que eso prospere, excepto que se compre una prótesis. ¿Qué pasa con el micropene? Fuimos a la ducha porque él me dijo que el miembro se engrosaba y se lo seguí, al juego, pero pasaron tres horas y bueno. ¿Qué pasa con el micropene? Me tendría que haber dicho que había un temita. O se tendría que haber destacado con otra cosa, concluyó entre risas. ¿Qué pasa con el micropene? Florencia Peña contó, sin pudor, que tuvo un fallido encuentro sexual con un ex novio y sorprendió a los televidentes. ¿Qué pasa con el micropene? La actriz fue una de las invitadas a Podemos hablar y reveló los detalles de aquella cita, que aún recuerda porque terminó muy mal. ¿Qué pasa con el micropene? Esto que me pasó a mí es tremendo. Hay que ir a los bifes porque es como que perdes tiempo. ¿Qué pasa con el micropene? Hubo mucho chape hasta que llegó el momento. No fue una cuestión de voluntad, expresó con humor y sin dar nombres. ¿Qué pasa con el micropene? Y continuó, le tuve que decir esto no arranca. ¿Qué pasa con el micropene? ¿Qué pasa con el micropene? Fuimos a la ducha, a la cama. Nos gustábamos mucho y yo por dentro pensaba que no había forma que eso prospere, excepto que se compre una prótesis. ¿Qué pasa con el micropene? Fuimos a la ducha porque él me dijo que el miembro se engrosaba y se lo seguí, al juego, pero pasaron tres horas y bueno. Me tendría que haber dicho que había un temita. O se tendría que haber destacado con otra cosa, concluyó entre risas. ¡Suscríbete al canal!